Después de una noche plagada de besos quedaron cansados de amor nuestros cuerpos en sábanas blancas nació nuestro amor fueron las cobijas tu voz y mi voz se apagó la luz de nuestra habitación creciendo el deseo también la pasión y fueron momentos de inmensa ternura tu piel y mi piel, mi boca en la tuya y fuimos amantes desnudos el alma dejando entonces que el tiempo pasará juramos amarnos por toda la vida cuando nuestras manos se hicieron caricias juramos amarnos de noche y de día libres por el mundo jamás escondidas juramos amarnos por toda la vida un amor del bueno nunca con mentiras juramos amarnos de noche y de día que a besos seguíamos un pacto de amor se apagó la luz de nuestra habitación creciendo el deseo también la pasión y fueron momentos de inmensa ternura tu piel y mi piel, mi boca en la tuya y fuimos amantes desnudos el alma dejando entonces que el tiempo pasará juramos amarnos por toda la vida cuando nuestras manos se hicieron caricias juramos amarnos de noche y de día libres por el mundo jamás escondidas juramos amarnos por toda la vida un amor del bueno nunca con mentiras juramos amarnos de noche y de día un pacto de amor juramos amarnos por toda la vida cuando nuestras manos se hicieron caricias juramos amarnos de noche y de día libres por el mundo jamás escondidas libres por el mundo jamás escondidas juramos amarnos por toda la vida un amor del bueno nunca con mentiras juramos amarnos de noche y de día que a besos seguíamos un pacto de amor un pacto de amor Gracias.